¡Hola! ¡Bienvenidos! En este video te voy a mostrar palabras que inician con la sílaba B. Venado. Verduras. Verduras. Verano. Verano. Vejez. 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 Vela. Ve-la. Vela. Ventana. Ven-ta-na. Ventana. Velero. Ve-le-ro. Velero. Vestido. Ves-ti-do. Vestido. Vecina. Vecina. Ve-ci-na. Vecina. Ventilador. Ven-ti-la-dor. Ventilador. Ventilador. ¿Sabes otra palabra que inicia con la sílaba B? Escríbela en los comentarios. Espero te haya gustado este video y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela de Aprendices. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima. Visite-me a ustedes. Como próximas Directoras. Vez. Mahお ving. disposal. No veo. Gracias.